Me invité a jugar desde la transmisión, ahí está Timbitira. ¿Ya te llegó? Llegó la invitación, pero dice que Broadcast has been stopped, y dice que se detuvo. Busquenme, estoy transmitiendo, busquenme en mi profile. ¿En dónde? En tus amigos, en mi profile, en mi destino. ¿No se puede vía YouTube? ¿Es en YouTube? ¿Eh? ¿Es YouTube? Ok. ¿Ya? ¿Ya te traes una chef, Gamda? Simón. Ok, guacha. Ahí estás en la trampa. Sí. Ahorita vas a ver... Se va a oír el audio diferente, güey. Pero fíjate dónde voy. Oh, ya, sí. Uy, casi me matan. Eso suena un poco más ómigas que lo esperaba Ahí ya que pegué Ya? Ya Ah perro Y ya la viste? Si No chao, ahorita te voy a enseñar A hacer el del arco Sin tirón eh Ya me escucho medio gay Después hablando yo solo Qué encierra A ver. Si, si, si... No, que diferente la voz. ¿Esta es verdad, el eléctrico? Sí, ese sí lo he hecho Lo he hecho unas 5 veces A veces lo mira los pasos Porque Kaze nunca lo hagas El Kaze no mata El Kaze no es el que no sabes hacer El de la lumbre El de la lumbre No, no No sé, nunca lo he hecho ¿Puedes hacer en YouTube o...? Ya le calé yo el otro día Pero ya había hecho un arco Y ya los zombies andaban en locos No, no, no me dejaban Los zombies sí se aventaron unos tiros Pero no No me dejaban eso No me dejéis salir Más Contacto Te van a사�ść Yo yo la compression Sí, eso duele Te van a stres No se va No, no No se va Noongam Hay homosexuals No se va No Oh, 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 yes, I suppose you've hit a bit. Ah, tiene una disfraz, ¿eso? Esa es ya. Esos son los que nadie quiere, son los que siempre me tocan a la pierna. Esos son los que nadie quiere, son los que siempre me tocan a la pierna. Esos son los que nadie quiere. No, cuando entra el nuevo, dicen, yo no sé hacerse ninguno. Yo sé que es el de los locos, porque es el más fácil. Ahora voy a ir con un morro, o el que le dice en el galio. Prestigio 3 en zombies. Pero también me parece como si fuera... Prestigio 3 en zombies. Prestigio 6 en 7, juega chido. No lo tiran, me duele. Ay, hijo de su puta madre. Entro de churro a jugar ahí conmigo, porque estaba jugando con otros, güey, y se le dio a ir a mi juego. Y era amigo de ellos. Se metió a jugar, güey, conmigo. Ya lo empecé a investigar ahí con el otro que estaba. No me acuerdo quién era el Jimmy. Ni se juega para raro. Si juega chido el morro, güey, para que lo invitemos después en el hogar del tamalero, güey. No tiene ningún easter egg también. Pero juega chido el morro, dice que no tiene amigos para jugar. Sí, güey, juega 2, 3. A la primera hizo el arco de los globos, No tiene mucha fuerza de los globos, no tiene mucha fuerza de los globos. Llega mi auto liquido. Oro que viene. Vale, le importa acomodar tu ropa ¿Me oís hija? Tienes ahí toda la ropa tirada otra vez Tienes que la echar a sacan el mueble que te puse No, no entiendes loco, le vale Tírala, me compras más Vaya lo dicho No, no me espanta No, no me espanta No, no me espanta ¿Quieres que me vaya a correr a la escuela? Tírala ¿Te lo dejo? Sí Deja que crezca tu borrilla Después de los 7, 8 Se pone bien altero Yo estoy llegando a los 14 ¿Dónde está en la gana? 14 tiene Voy a cumplir Bueno, los tiene Tiene 3 ¿Es mejor esta ? Tiene 3 Sí Pero chiste Un fuego Esto entra No, no Hay un juego Tienen 2 Tiene 3 Tiene 4 Sí Ríele madre, eh, tu ropa. Mami, Rami, ve a ti, no. A ver, ¿cuál es? Un poquito más para arriba. Un poquito más para arriba. Mami, no ha dejado, güey. ¿Pero le pegué así, güey? Ahí está, güey. Pensé que no le había pegado. No, no. No, no. No, no. No, no. Me vas a dar like a tu canal y me saco de la transmision Ah, ya no estas transmitiendo, ya no lo viste? No, ya me volví a meter No, le iba a dar like Le iba a dar like Jejeje Nunca tienen que tirar las transmisiones del mar? No Que tienen Dieas XJ Die que? Unas XJ Ah cabrón, otra transmision No, esa no Ahora estoy yo creo ¿Tú las jotabas? Acabando este agua le pongo ¿Epa? Ya hice a la vez si es cierto Para ver como te lo quiebras No me voy a dejar de ver la ropa No me voy a dejar de ver la ropa No me voy a dejar de ver la ropa No me voy a dejar de ver la ropa Por favor, tía Con la silla ¿Vale? ¿Vale? ¡Double point! Sign is not ¡Ráscame! Pinche linea, eh, me vas a pedir algo Pero me vas a ver ¿Nadie te quieres arrascar de mí? ¡Qué chinga! Mi mujer sí, pero la niña no Ahí está ahí Dejame ir por el Yarno No, la que sí me voy a extinguir esa madre Porque no quiere levantar su ropa, loco ¿Nadie si la vas a engañar? ¡Qué chinga! ¡Es que saca un pantalón y tiras tres! ¡Ya lo vea! ¡Ya lo vea! Deja el pueblo, por favor, Ramelín ¡Joder! Ay, güey Me lo voy a dar alante Echale en el fuego, a ver A ver A ver Y le voy a dar alante Te pongo ahí para ver cómo lo hacen Tienes que cambiar de arco primero, ¿no? Si te vas a sacar la flecha con ese Ah, ya la tenias afuera Espérame también Está bien, se me acabo por unas aguas que tengo afuera en el carro Ya me la hicieron de pedo porque la teque ahí afuera ¿Ya acabaste Rami? ¿Ya acabaste Rami? Rami 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 como ya no ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Remy 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 ¿Qué onda Jason? ¿Ya? ¡Más voltage! ¡Yo quiero más! Ya voy a empezar lo bueno eh Remy The power of lightning Strikes you down ¿Te sientes iluminado? ¿Estás mirando ahora, Romy? Sí No, estoy chico ¿Estás mirando el coño? ¿Estás mirando el coño? ¿Estás mirando el coño? ¡Claro que no! ¡Estás muerto! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? No hay cosas para los encudos Ahí no hay encudos en el cuarto Sí, me acabo de picar uno aquí en el dedo No, ahí no lo vas a poner Y yo no sé dónde está Yo pensé que lo tenías que hacer afuera con el arco de la lumbre Con el primero que nos dan Mira Mira ¡Aaah! No me jodí en casa Está el pinche soquetón Ya ¡Eres un chido! ¡No te hagas nada! ¡No te hagas nada! Ahí está el primero ¿Dónde está? ¿Dónde está el que le pegué? ¿Verdad? Sí ¡Tu manos están tan maldita! ¡Tengo que limpiarme! ¡Tengo que limpiarme! ¡ESFEL... MEZ FUER... ¡Tengo que exporme! ¡Tengo que limpiarme! ¡Eres un chido! ¡Pues que limpiarme! Yo soy un latino, porque casi siempre cuando están aquí abajo Alguien me dice, tu sabes? Es el hecho de que me vuelva a fijar otra vez Ya voy para trampa, si ves donde ando, no? Sumo Voy a traer a ti en la muerte Yo antes he agarrado esta fuerza, voy a agarrarlo nuevamente Siempre recuerda que cerrar tu boca cuando estén afuera Nunca sabrías lo que va a pasar Deja que lo escondediste No se puede destruir este piso El que haces firmando este tak Casa del Oseo Pero el que no se va a retirar esta fuerza Hazla? No, la escondidiste piso Pero tenía que esconderlo como La primera vez que le tiré es desde la trampa primero ¿Viste? ¿Viste que le tiré una trampa? Sí, sí, sí Pero tenía que haberle atinado ahí Tengo que decir que fue donde se le apunta Mira, ahí arriba Se ven dos Como dos puntitos Mira, si los ves Se ve apuntando y la ramita va a salir Ahí, nada más se le tira Como ahí Sin cargar el arco Y la brincas Esa es la trampa La esfera Y la brincas Y la pina ¿Pero? ¿Se tiene? Quieres cerrar el Roquetón Quieres cerrar el Roquetón, ¿no? ¿Y salir y pegarle una piedra? Eh ¡Uy! ¡Pero qué hace cuando le pegas a la piedra! ¿Pero qué hace cuando le pegas a la piedra Yo le pegue y no hacía nada Si, esta pita se viene aquí ¿Eh? Tiene que salir una bola de fuego que es esta que está aquí arriba Y entonces si me pegue quiere decir que no, no alcance a pegarle bien o que? Ahí Oh, entonces me pegue tarde o que? Si, ahora me atinaste bien No, 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 no No, 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 no No, no A ver, ¿que sigue? Ramiro? Ramiro? ¿Debaja esto? Ramiro, creo que. No hay ningún tipo de... ¡Nin, nein, nein! ¡Emergency! ¡No se ve tan... ¡Shocked! ¡Ahá! ¡No! ¡Leave me alone! Esa pistola da un chingo de punto. I spent many happy nights here. No time to dwell. We must continue our work. Your death only fuels the storm! You get it? That front hurt! Deensy bit! I don't remember what was going on. It was a cross. Yes. How many floors are there? Three. ¡Suscríbete! 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 No se preocupa por lo que se consuma. Estas una enfermedad que debe ser erradicada. El hielo está ahí. A pronto será el hielo. ¿Dónde vas a entrar? Estoy mirando que ya metiste esta ahí al horno. Estoy mirando que ya metiste esta ahí al horno. Me encanta el horno. Sí, sí. ¡Alecate! 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 Es un poco más colectivo de lo que le metí en la boca. Hay mucho que hacer, debemos quedarse fuerte. ¿Qué camo es este, güey? ¿Qué pasa? Oh, ¿sabes qué? P*** eso, yo pensé que te iban a atorar, güey. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me extraña que siempre hay araña también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Y nunca le ha escalado a hacer los cuatro arcos? ¿Ya lo dije? ¿Ya? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo matar a esto, Doctor, tan fácil. Como siempre, un guión de la guerra debe ser un ataque. ¿Puedo? Claro ¿Ya acabaste de verme? No, todavía estoy bien Se puso emocionante ahí Hay que empiezas Algo la pierna Tienes que alguna vez Hay que tenerlo ¿Vamos a darle al easter egg o que? ¿Eh? ¿Vamos a darle al easter egg o que? Acá Es el mismo Si hay o no hay? Esta uno Esta el Esta el Vasa también ¿Tu conoces al Vasa? ¿No es el Va? No, el día es Vasa No ¿Eres un Vasa? No, no, no... ¿Eres un Vasa? Esta en la... ¡Eres un Vasa! ¿Eres un Vasa? Electrocution Really isn't humane Not that I mind No, not that I'm mad Let your blood boil beneath the skin Ay, no Me gaste los 15 chicles que tenía, me dieron otros 12 que fue todo de gratis Ah, pues es que Eh, no Es que sentí feo por los de todo gratis El percaholic no me agotaba Porque tengo más Pero de esos ya no me tenía 3 Y que me da otros 2 juntitos Ya me da otros 2 líquidos también Si Orale Pero nada Si, ya no vamos a bajar Acabo de empezar un Jaiyan El Jaiyan está jugando el de la saco No, no No, no 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 No, no No Ay, que burro Soy traje puro chicle para Easter Egg No No, pero no tenía que tener esos chicles aquí No 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 voy a jugar un ratito aquí y voy a llegar al 30 no, no me aguanté estoy bien con mis manos, especialmente cuando estoy tomando un arma voy a jugar un ratito un puto un pecho madre levanta ropa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera falla! Tenemos que actuar rápidamente. La ventaja no será nuestra por mucho tiempo. Recibir esta arma no es rando. Todo se está ocurriendo como parte de un plan más grande. ¡Fuera falla! ¡Fuera falla! ¡Fuera falla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos le quedan? Dos en el round siete me los dio Pues apenas prendí un teléfono, apenas buco el segundo Bueno, algo a ser prestigio ya, chingues ¿Ves? 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 ¡No! ¡Es de aquí! ¡No! 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 ¿Ya llegaste a 360? ¡No! ¡No! ¿A el máximo o nomás a 35? ¡No! 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 1 2 2 1 2 2 maldito es muy bravo ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, si no lo hablas Creo que dando el siguiente, ya me salgo y empiezo todo fuera 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Una de las que más oportunas es la otra, huevo También te vas comprando desde la pared de Fanny, Cristal? Sí, todo, hasta granadas No, todavía no he comprado Match ammo Here we go again Again Salve Many have tried ¡None has succeeded! ¡Scream all you want! ¡It will not do you any good! ¡Your death only fuels the storm! ¡Ahá! ¡Ya did it! ¡I believe this weapon shall enact the kind of firepower I prefer! ¡Double points! ¡I must act quickly! ¡Many barriers stand between us and success! ¡I deem your head unnecessary! ¡Ah! ¡Candí de arma y la tenía vacía y me estaban cacheteando! Me empezaron a cachetear y cambié de arma y la otra la tenía vacía, güey, no... ¡Se ha matado! No, pero ya casi, güey... Pero uno que traía cargadores rápidos en la otra... ¡Fascinante! ¡The harnessing of the element in such a manner! ¡Then me put myself to sleep! ¡I know that later I will find something far superior! ¡Extra! ¡Défi! ¡I'm heavy in the air! ¡I hope that death proves to be at least somewhat dramatic! ¡No! 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 0 0 0 así Me siento como que estoy expulsando a riesgos no necesarios. Debo decirte, monstruo, el tiempo en esta tierra será corto. ¡Suscríbete al canal! ¡Your death only fuels the storm! ¿Ya get it? ¡Clarator! ¡This is how it goes! Over and over again. At least Dr. Grove finally set the coordinates correctly. I heard there were some accidents. Stay focused, David. You are not yourself. You are not yourself. I have harnessed this power before. I will harness it again. The earth shall tremble no longer. It's the kill! I know how it feels to be punched in the face. I've had a lot of experience. I hope this gives me the energy for what lies ahead. You know I am capable of handling greater fire. There can be no escape from death. This I know for certain. I will die. This be a brain dead fool would dare to touch me. Aack- Yes, I suppose you fit the bill. ... Do not look so SHOCKED. ¡Suscríbete! ¡No! 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 No, 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 no. This method of travel, though not the most safe, is at least efficient. Oh, filthy! I must cleanse myself! That was just a slight hiccup. Nothing to worry about. Electrocution really isn't humane. Not that I mind! odaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaaraadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaada Apa молодed i probably shouldn't have drank that on an empty stomach ah that one hurt teensy bit i know my future you barely feature i have harnessed this power before i will harness it again don't just laugh in the face of adversity i kill it i feel as though i am exposing myself to unnecessary risk it's a bad day i know i am a done rome ¿Neta? Sí ¿En otra cosa te salió o qué? No, también se vea puros chicles de los gatitos Bueno, no te vea nada especial Parece que me dijiste que me iban a matar a mi también Mira, mira Le habían de regalarnos unos 3 líquidos cada vez que hacemos prestigio o algo Dice 6 líquidos a mi madre Tengo 24 líquidos ¿Neta? Sí Son 5 A ver, le doy otra Uh, pues me quitaron una pistola No 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 A muchos no les gusta el mood kick, no sé por qué Ah, dejamos prestigio antes de irme Vamos a prestigios ahí, chingas Permanent unlock, the group of guns Voy a desbloquearle las explosiones Hago refresh star, como el pinche, escale No, que te pasa 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 Sale pues, ahí se voy a irme a ver qué show Temprano Remy, a ver qué Dale, que voy a echar a ver, tempranito, a ver qué pedo, no sé nada Vale No, que te pasa No, que te pasa No, que te pasa No, que te pasa No, que te pasa